El presidente de Argentina sigue entregando su país, esta vez le regala el litio a Estados Unidos. Se les cayó el teatrito a Javier Milei de Argentina. López Obrador aprovecha la oportunidad y refuerza los lazos de amistad con la segunda superpotencia más importante del mundo. El pueblo de Argentina debe estar enterado que el presidente Milei rechazó tener acuerdos con China, pero por debajo de la mesa acordó entregar el litio de todos los argentinos al magnate Elon Musk. ¿De qué se trata todo esto? Aquí te lo voy a platicar. Bienvenidos al Nopal Times, amigos, nuevamente Argentina está sufriendo los estragos de haber elegido a un loco como presidente. ¿Qué es lo que está sucediendo y de qué manera se afectaría a la economía de este país? Todo eso y más aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia del Nopal Times? El día de hoy, como lo ven, nos encontramos en Estados Unidos, aquí en California, y desde aquí platicándoles qué es lo que está sucediendo. Y es que Fernández Noroña se enoja, se encabrita con Javier Milei, el cual subió un mensaje el 24 de diciembre deseándole una feliz Navidad a todos los argentinos. Noroña le contesta, eso es tener desvergüenza, sumir en la miseria más brutal al pueblo argentino y todavía desearles felices fiestas, esto es la hipocresía pura. Y estoy totalmente de acuerdo con Noroña, amigos, triste, una cosa terrible, la que está viviendo el pueblo de Argentina y de este señor todavía se siente, bueno, que está haciendo las cosas bien, ¿no? Si en tan solo días ha devaluado terriblemente su moneda. Ahora, otra situación terrible es que Argentina no renovará 5.000 contratos de empleados públicos. Dice que busca mejor funcionamiento de la administración. ¿Cómo ven, amigos? Dejar sin trabajo, sin comer a 5.000 familias y el señor todavía les da una feliz Navidad. El gobierno había anunciado su decisión de recortar la cantidad de personal público poco después de la asunción del presidente Javier Milei. Entonces, en realidad, amigos, incluso el propio gobierno argentino está sufriendo los estragos ya que toda la administración del Estado va a ser corrida. La van a cambiar, Milei va a traer a toda su gente y le dice adiós a los que no son sus compadres, sus amigos y sus primos, que según él, por un mejor funcionamiento de la administración pública. O al menos eso dijo en el boletín oficial. Aquí también, amigos, vemos esta situación. Aquí, bueno, este señor dice varias cosas en este video, pero básicamente, Maasab acordó SWAP con China por 6.500 millones de dólares. Milei insulta a China. Luego, Milei se arrodilla ante China y pide perdón porque nadie le da un dólar. Pero, ¿qué pasa después? China no entrega el SWAP. Último, todo el mundo se da cuenta de que Milei es un improvisado que se quedó en la Guerra Fría. Entonces, aquí la verdad, amigos, es que vemos cómo Milei no quiere hacer tratos con China. Por ahí insulta, dice en este video, yo no voy a hacer tratos con gente comunista y no sé qué tantas harta de tonterías, dice este señor. Pero, ¿qué creen? Ya salió el peine, amigos, y nos damos cuenta de por qué Javier Milei está despreciando a China, insultando a China. Resulta que Javier Milei reconoce en vivo que Elon Musk tiene interés en el litio argentino. Ya vimos el por qué no quiere hacer tratos y negocios con China. Resulta que el señor le estaría haciendo ojitos al magnate. Durante su participación en un programa llamado La Noche de Mirta, El presidente de Argentina admitió el profundo interés del magnate en Musk en el litio, compartiendo que tanto el gobierno de Estados Unidos como numerosas empresas norteamericanas comparten esta inclinación. En ese contexto, Milei destacó la necesidad de establecer un marco jurídico que respete el derecho de propiedad. Aquí se va viendo, amigos, que estos señores sí tienen un buen vínculo y que probablemente Javier Milei haga su negocio multimillonario al entregar el litio de su país. Imagínense nada más. De hecho, aquí ya hay hasta memes, ya las redes sociales están hablando de este tema. Elon Musk y Javier Milei bailando en una mina de litio, mientras que los kirchos, bueno, ahí insultan a la gente. Por China están llorando, ¿no? Y ahí está, pues bueno, amigos, estos dos señores felices y tranquilos, una total hipocresía del presidente de Argentina, ¿no? Decir que no quiere hacer tratos, pero a la mera hora, amigos, entregándole todo a Elon Musk. Ahora, algo muy interesante, amigos, es que Elon Musk no solamente se ha interesado en el litio argentino, sino que el magnate ha anunciado anteriormente que él quería, le interesaba el litio mexicano. Bueno, es así que, la pregunta es, ¿el verdadero interés de Elon Musk en México no es Tesla? ¿No es abrir plantas, sino acercarse para quedarse con el litio? Bueno, al menos esto es lo que se dice en las redes sociales y que la verdad yo sí lo creo. Porque incluso recordemos, amigos, que el presidente Andrés Manuel López Obrador había hablado anteriormente de este tema y de que obviamente iba a batear al magnate. El litio es mexicano y se queda en México. Otra situación, amigos, muy terrible y lamentable es cómo la gente de Argentina, bueno, está sufriendo y pagando los estragos y por eso es que aquí en su pantalla pueden ver provincia de Córdoba, donde se ve la policía que sale a imponer la libertad de Javier Milei reprimiendo a los manifestantes, a las miles de personas que salieron a alzar la voz. Cacerolazos retumban en varios puntos del país. Los sindicatos ya están preparando un paro general, un paro nacional. Vean nada más, amigos, es sumamente impresionante ver este tipo de imágenes. La verdad es que sí me da mucha tristeza que los hermanos argentinos estén viviendo esta situación. Les voy a poner un pequeño fragmento de audio para que me digan qué opinan ustedes al respecto, amigos. Vamos a verlo. Así las cosas, amigos, en Argentina. Pero bueno, amigos, quiero terminar el tema desde hoy platicándoles cómo ofrece China a México llevar su relación a un nuevo nivel. Y es que el presidente de China le ofreció a López Obrador pues que esta relación bilateral llegue a un nivel mucho más fuerte, mucho más estrecho. Durante un encuentro a puerta cerrada, el jefe de Estado hizo un reconocimiento al liderazgo de López Obrador tras asegurar que su gobierno ha conseguido importantes logros para el desarrollo del país. Me gustaría felicitarlo. Concedo gran importancia al desarrollo de las relaciones entre China y México. Y estoy dispuesto a trabajar con usted para continuar el medio siglo de amistad tradicional y llevar las relaciones entre los dos países a un nuevo nivel. ¿No? Entonces, pues bueno, muy bien la situación que se está llevando. México cierra tratos con uno de los países más importantes de todo el mundo. Mientras que Javier Milei le cierra la puerta totalmente a China, los insulta, les dice de cosas, amigos. No me importa, digamos, yo no negocio mi moral a cambio de dinero. Dice que no negocia su moral, que condenaría trabajar con Cuba, Venezuela y jamás negociaría con China este señor, amigos. Pues vamos a ver qué sucede, vamos a ver si el señor entrega o no entrega a Argentina, a Elon Musk. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Los voy a estar leyendo. Este es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Los invito a que me regalen su like y nos vemos hasta la próxima.